Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Greco y estoy muy entusiasmado porque estoy con Daniel y me ha pedido si podemos analizar algunas acciones que siempre le preguntan a ellos o son acciones muy conocidas en la bolsa de valores y hasta el momento. Entonces, vamos a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Greco, ¿cómo estás? Bien, aquí vamos, pues tengo algunas dudas y algunas acciones y bueno, a ver qué podemos aprender hoy. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera que quieres que busquemos? Envidia, vamos a envidiar, ¿qué opinas de envidia? Ok, para ustedes que están viendo por primera vez, llegaste a este canal, esta es la plataforma de TeamCoreSwim, donde es una plataforma bastante buena y te ayuda mucho a analizar las acciones. Entonces, vamos a ver envidia, ok, envidia es una de las acciones que ha crecido bastante este año, miren el crecimiento que tiene y bueno, vamos a empezar desde el principio del año y como ven, yo ya tengo marcadas algunas cosas aquí. Primero, esta es la tendencia de 50 días, el promedio del precio y luego tenemos la raya negra, que es el promedio de 8 días. O sea, es mucho más rápida esa acción. Queremos siempre que las dos estén yendo hacia arriba para poderla negociar. Lo que estamos viendo aquí, estamos viendo, Daniel, esto es lo que yo le llamo la caja, porque muchas veces se mueve en la salida derecha y ando buscando que salga y se me hace mucho más fácil estarla. Como veamos, como vemos aquí, Daniel, tengo una alerta para el próximo martes que abra, el lunes es feriado aquí en Estados Unidos, no está la bolsa abierta. Entonces, estamos en un buen lugar para poder volver a entrar. El precio está en 726 dólares, bajó el viernes, pero se ve bastante bien la acción. ¿Qué es lo que te gustaría saber de aquí? Bueno, pues, ¿en qué momento considerarías tú si es buena idea comprarla o qué opinas también de los earnings que creo que es esta semana que viene? Esta semana, si todavía no has comprado la acción, si la compraste desde el earnings, mucha gente las vende antes. Yo ya la tengo a largo plazo, no la estoy negociando. Entonces, es algo que no me preocupa mucho los earnings, porque si baja, voy a volver a comprar más acciones. Pero cuando estamos swing trading, que son de dos a seis, siete días, pues, quiero ver cómo protegerme y todo. Entonces, pongamos por el momento los earnings a un lado. Y en este momento, ¿qué tendría que hacer la acción para considerarla comprarla o que, pues, ha estado subiendo harto? ¿Qué es lo que estás buscando para ver si la compras sin tener a los earnings? Ok, Daniel. Esta acción ha estado subiendo y las dos tendencias están altas. Entonces, cuando yo estoy analizando este tipo de acción, ahorita me olvido por el momento de la tendencia 50. Entonces, lo que yo hago, esta línea roja, yo la coloco empezando el punto más bajo, que es esta vela negra, y la voy subiendo hasta que toca un punto, porque aquí me da una entrada, una buena entrada. Entonces, aquí puede pasar algo. Estás viendo que la raya roja está más o menos por aquí. Entonces, si se sigue moviendo hacia la derecha, este puede ser un punto que vuelve a subir. Entonces, tengo, de mi experiencia, existe un 70% que suba versus que se regrese. El S&P 500 ha estado subiendo, como el Nasdaq 100 ha estado subiendo. Entonces, estamos en una tendencia alcista. Eso nos ayuda a, una vez están negociando la acción. Pero si la voy a negociar yo, yo ya tengo, se roja en 726 dólares y tengo una alerta para 727 dólares cuando se abra la acción el lunes, el martes. Entonces, ahí, como me gusta mucho esta acción y se ha estado moviendo hacia arriba, voy a comprarla probablemente, pero la voy a hacer swing trading. Quiere decir, de dos a tres días, mi ganancia quiero, como tú sabes, trato de perder, estoy dispuesto a perder un dólar por ganarle dos dólares. Y esto da una planeación de esta empresa. Entonces, me parece bien. La cosa técnica aquí está bastante bien. Vamos a ver cuáles son sus earnings. Google, en el último trimestre, reportó 18 mil millones de dólares o 18 billones, como le decimos aquí en Estados Unidos. Entonces, se está esperando que sea igual o que supere, que supere a Google en sus ganancias. Y no sé cuánto sabe. ¿A quién es esta acción? ¿Cómo? Ya la están comparando con Google, o sea. Ahora, yo no sé si tú tengas esta acción, pero esta acción aquí, cuando empezó el año, estaba en 491 dólares. Sí. Y ahora está en 726 dólares. De hecho, sí la tengo, pero solamente, pues, porque tú la compraste en la cuenta que se tiene. Yo no la hubiera comprado, pero sí, tú compraste como un par. ¿No te estás decepcionado de la compra o qué? Pues, no tanto. Bueno, entonces, ahí tienes con envidia y la veo perfectamente bien. Vamos a otra. No te sientes. No. No te sientes.